¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a su canal Mira y sus recetas. ¡Qué gusto tenerte por acá! El día de hoy te quiero mostrar cómo es que le hago para extender las tortillas de harina y éstas me salgan lo más redonditas posible. Está bien fácil, te va a encantar, así que acompáñame a ver el vídeo y cocinemos de mi corazón a tu mesa. Ya limpié nuestra área de trabajo y ya precalenté nuestro comal a temperatura media alta. Ahora es momento de extenderlos. Muy bien, para esto nos ayudaremos de un poco de harina y la pondremos aquí. Abrimos aquí nuestros testalitos, vamos a tomar un poco de harina y la pondremos en nuestra área de trabajo y le pondremos también a nuestro rodillo o palote. Tomamos uno de nuestros testalitos y lo vamos como a empanizar. Esto es para que nuestros testalitos no se nos vaya a pegar en nuestra área de trabajo ni en nuestro palote. Para extenderlas vamos a colocar nuestro palote en nuestro testalito y vamos a extender hacia arriba y hacia abajo con un solo movimiento y vamos a girar nuestra tortilla y vamos a hacer lo mismo arriba y hacia abajo. Esto lo que nos va a hacer es que nuestra tortilla vaya tomando una forma redondita. Vamos a girar un poco y hacemos lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Giramos nuevamente y hacemos lo mismo hacia abajo. Puede ser un solo movimiento o del centro hacia arriba y hacia abajo. Nunca hagan como varios movimientos de un lado a otro porque eso va a dificultar que nuestra tortilla se haga redondita. Giramos y así nuestra tortilla ya está lista para ir al comer. La vamos a poner aquí. Tomamos otra. Y la volvemos a empanizar. Ponemos nuestra palote en el centro y hacia arriba y hacia abajo. Giramos. Hacia abajo, hacia arriba. Volvemos a girar. Hacia abajo, hacia arriba. Giramos. Y así es como quedan nuestras tortillas. Ahora vamos al comal. Ya que nuestro comal está caliente, vamos a dejar caer nuestra tortilla. Y aquí la vamos a girar muy rapidito. Cuando se empiezan a formar como unas pequeñas burbujitas, la vamos a voltear. Aquí sí la vamos a dejar coser un poquito más. El tiempo que vamos a esperar para voltearla es como un minuto, un minuto y medio, más o menos. Y se van a empezar como a formar más burbujas, un poquito más grandes. Y se va a empezar como a dorar del lado donde está el comal. Muy bien. Aquí es donde la vamos a voltear. Si se fijan, ya se ve mucho más doradita y se va a empezar a inflar. Esto va a provocar que nuestra tortilla se cosa perfectamente por dentro. Aquí, ya que está bien inflada, la vamos a sacar. Nos ayudamos de una palita. Nos ayudamos de una palita porque si se rompe nuestra tortilla, el vapor sí nos puede quemar. Pues aquí tenemos nuestras tortillas. Así que hay que probarlas. Para hacerlo, yo le puse un poquito de mantequilla. Probemos. Y si te gustó este video, dale like y suscríbete al canal. Te dejo unos videos sugeridos que sé que te van a gustar. Que tengas un excelente día. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima receta. Bye.